Muy bien, y don Ríder Aguado y Jorge Campos, funcionarios del SEARPI, han manifestado después de una inspección a las instalaciones del SEARPI en el Torno, las mismas que fueron dañadas y quemadas, han verificado que existen pérdidas de datos hidrológicos y meteorológicos de la zona, además de otros daños. Ellos ingresaron el día viernes en la tarde, tipo 6 y media, 7 de la noche, habían ingresado aquí a los previos de SEARPI, y en ese momento se encontraba el señor Armando Barrios, su esposa, y recibo una llamada y me vengo de allá, en mi moto, acá a verificar si era verdad, si era verdad, ellos los tipos estaban acá, eran 6 personas, ya, ese día hablamos con ellos y les dijimos que por favor nos dejaran la reja abierta, porque el hijo de Armando Barrios, el más chiquito que tiene 2 meses, estaba enfermo, y ellos no quisieron, y en ese caso ya me sacaron a mí afuera y si quedaron el otro, mi colega se quedó como tipo secuestrado, ya, y al siguiente día ya yo me fui a mi casa y al siguiente día recibo una llamada diciéndome que por favor me venga, digamos así, que traiga la policía porque ya la cosa está más grave y ya lo están incendiando. ¿Estas personas pasaron toda la noche en este lugar? Pasaron en esta noche, sí, pasaron toda la noche en el lugar y incluso habían bebido, estaban borrachos. Entonces al día siguiente ya ellos deciden quemar las cosas, romper y echar combustible para empezar a quemar todo el material que teníamos dentro de la sala de capacitaciones, los depósitos y los otros depósitos que se ven más atrás. Se ha podido información histórica de los datos levantados hidrológicos y meteorológicos de la zona, de lo que es el torno, el río Espejo, y también los materiales que ascienden a un valor más de 100.000 bolivianos. Son personas que viven en la zona y que ya tienen antecedentes de haber realizado este tipo de avasallamiento. Se llaman Ángel y Lorenzo Ferrell, que ya fueron identificados y la jueza decidió soltarlos, más otras cuatro personas. Esas declaraciones fueron expuestas también a la jueza cautelar y no fue considerado por ella. Bueno, la documentación es difícil cuantificarlo, pero el material son 100.000 bolivianos en material que habían y más de 50.000 dólares en la infraestructura que se tiene. El perjuicio es grande, la verdad que ya no tenemos la posibilidad de continuar con el mantenimiento y producción de los plantinos y también de la toma de datos de los ríos no tenemos cómo comunicarnos porque para dar la información necesitamos cada hora darle el reporte, para eso se tenía la radio. Ahora va a ser complicado para nuestros funcionarios pasar ese reporte. Gracias. Gracias.